Bueno, nosotros le dimos a conocer una historia del caso de la isla Doña Sebastiana, eso en la región de Los Lagos, en donde se detuvo a dos hombres, quienes habrían participado en el homicidio ocurrido en mayo pasado de una persona que era un ermitaño que vivía solo en esa isla. Manuel Uribe Cárdenas, de 43 años, era el único habitante de la isla Doña Sebastiana. Llevaba 20 años viviendo solitariamente en ese lugar y conocía todos sus rincones. A pesar de su conocimiento, al hombre no le gustaban las visitas por la isla. Los robos de animales que sucedían en su territorio lo mantenían en alerta, por lo que era receloso con todos los visitantes que se aproximaban al lugar. En mayo pasado, el único habitante de la isla fue hallado muerto en una de sus playas. Rencillas anteriores con dos sujetos de 49 y 19 años lo mantuvieron desaparecido por cuatro meses, lo que provocó que sus familiares denunciaran su desaparición a carabineros. José, junto a su sobrino José Manuel Aro Godoy, de tan solo 19 años, más conocido como El Gringo, trasladaron el cuerpo hasta una playa de la isla. En este lugar, ambos enterraron el cuerpo y se fueron del lugar sin el menor remordimiento. Este miércoles 19 de septiembre, efectivos de la sección de investigación policial encontraron el cuerpo. Al mismo tiempo, y a solo horas de que se iniciara la parada militar, el menor de los atacantes fue detenido por efectivos del OS-9 mientras se preparaba para marchar. El soldado conscripto proveniente de Quillota, durante el control de detención realizado este jueves en el centro de justicia, se le ordenó su traslado inmediato a Mauyín, donde fue formalizado este viernes por los delitos de homicidio simple e inhumación ilegal, de igual manera como fue formalizado su tío el pasado miércoles, quedando con prisión preventiva por 100 días, lo que durará la investigación. En tanto, en horas de esta tarde, a eso de las 5, se realizó el funeral de Manuel Uribe, en Chiloé. Gracias.